Bueno, siempre uno con la idea de traer algo novedoso, porque el problema de traer algo novedoso es sugerir alguna idea que un día, un día, pegue en el blanco, y que resuelva los problemas que son fundamentales y que no lo encuentran, no nosotros, los expertos, o sea, los que realmente conocen el tema, solución. Y el problema es el continente nuestro, ya no nos vamos a ocupar de Asia, de África, de nada, vamos a ocupar nuestro continente. Y nuestro continente está sumido en la pobreza, en la miseria, en la desesperación, o sea, la gente está terriblemente. Y los políticos han fracasado, porque no pueden hacer nada, no es que han fracasado. Hay gente muy capaz, pero cuando llegan a la realidad del gobierno, se encuentran con que es imposible hacer nada. Entonces, ese problema, uno es el que redunda y que da vueltas en la cabeza, y que trata uno de buscar... ¿Y saben quién era la solución? Acá hay una sola solución posible. Y me van a decir, no, siempre es lo mismo. Y la solución posible es que ese es un problema que solamente lo puede resolver, si es que quieren, Estados Unidos. ¿Cómo? Estados Unidos es el único que tiene la solución para resolver los problemas. ¿Qué te parece si hablamos del tema? Y sí, de verdad. Aunque no nos guste y pataleemos y tengamos teorías filosóficas y doctrinarias y la izquierda, la derecha. Los únicos que tienen la solución, si quisieran ponerla y aplicarla, son ellos. Los únicos que te internan, reinoso. Que te internen, viejo, que te internen. Estás enloquecido, estás excepcionado con que Norteamérica, pero ya nos tenés podrido. Y sí, es la única. Pero ¿cómo es posible que una persona que presumiblemente es medio inteligente, o por lo menos se le da inteligente, diga siempre la misma barbaridad? Y sí, es la misma. No hay otra. Pero no puede ser reinoso, no puede ser viejo. Es para el gedeático. Esos últimos años de tu vida. No tienes que pensarlo. Y sí, lo he pensado. Yo hace 70 años que vengo oyendo el mismo discurso de los que se liberan. De los que quieren la independencia. Que no depender del rigor, de la dictadura, del imperialismo. Yo todo la conozco. La conozco por haber sido partícipe de ese tiempo. Y cada vez están peores. Estamos peores. Cada vez está peor todo. Y no hay solución posible. ¿Cómo? No hay solución posible. Hagas lo que hagas. Si estás en contra de ellos, o si te peleás con ellos, o si no dialogás y negociás con ellos. Que es lo que nunca hemos hecho nosotros. Nunca hemos tenido la inteligencia de que si no los podemos vencer, ni pensarlo, a ver cómo nos podemos asociar con ellos. Y no, está difícil. No lo va a aceptar nadie esto. Escucha bien. Ah, me dijeron que ayer en un canal de televisión argentina hablaron de... ¿De uno? No tiene importancia eso. Eso no tiene importancia. Lo importante sería si hablaran muchos e hicieran algo mejor que lo que nosotros hacemos. Eso sería lo bueno. Pero bueno, yo tengo que hacer en los últimos años, te lo juro, te lo juro, algo que realmente sirva. Y estoy neciamente, neciamente interesado en que eso suceda. Y entonces, pues, al ver todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, y lo que se ve a futuro acorde con cómo están las cosas, no le veo solución. excepto que haya alguien más inteligente que nosotros que tenga una idea distinta y que pueda ser aplicada. Yo, personalmente, con 93 años, de los cuales 70, le he puesto a averiguar esto desde mi modesta línea de la base de la pirámide, y te digo, no encuentro una sola cosa sino es ir al continentalismo. Otra vez con el continentalismo, ya no tenés podrido. Cuando nosotros seamos una fuerza de consistencia suficientemente homogénea para poder sentarnos en una mesa a negociar y tener un proyecto y tener gente eventualmente capacitada para realizar ese proyecto, va a ser toda una fiesta. Y tengo la solución. ¿Cómo? Tengo la solución. Y te la voy a decir en este mismo video. Y eso es soberbia, eso es egolatría, eso es ego, eso es creerte ya que sos infalible, no te das cuenta que sos un pobre diablo, que te has refugiado en Norteamérica porque no tenés otra alternativa con tus inteligencias. Y me pueden decir eso y mucho más. Pero el tema acá es arribar a una concientizada manera de evaluar la realidad. ahora, si te querés ir por la fantasía, seguir pensando en la liberación, seguir pensando en organizar el partido, organizar el peronismo, podés organizar el peronismo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Van a estar igual. Sobre todo porque son unos pobres diarios como yo, que no saben nada de lo que es la solución. Porque toda la teoría que escriban y que hablen y que se manden discursos que emocionen a todo y que conmuevan son falsos, son fatuos, no son aplicables en la realidad. Podrán mejorar un poco la situación, podrán combatir la corrupción. Los negociados, los privilegios de los que están, que no quieren trabajar, que reciben beneficios del Estado, ¿cómo integrás a esa gente? ¿Cómo no integrás y no tenés un proyecto serio? Entonces, según su entender, don Abel, tendríamos que buscar que Estados Unidos nos ayude. Para nada. Al contrario, nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos. Ese es otra vez el delirio, don Abel, por favor, es una vergüenza para nosotros que lo seguimos a usted y que creemos que usted es un hombre serio y que usted diga esas cosas. Usted está chorcheando, don Abel, no se ofenda. Y yo me tengo que ofender para nada. Es natural que piensen así. Nosotros podemos ayudar a Estados Unidos porque Estados Unidos cada vez tiene enemigos más fuertes, más organizados, incluso potentemente capitalizados. O sea, no son pobres que le quieren hacer la revolución social por abajo. Ahora le hacen la revolución social por arriba con ciencias, con tecnología, con grandes inversiones, con grandes talentos, con la inteligencia artificial. Entonces, Estados Unidos necesita comida, necesita protección, necesita cuidar sus fronteras. O sea, ni Estados Unidos tiene graves problemas abajo. Ellos se han ocupado de que abajo no era el problema, el problema estaba arriba. Ponían satélites, teledirigidos, bombas, la luna, y abajo descuidaron la base de la pirámide. Somos nosotros los únicos auténticos sostene, que tenemos la mayor riqueza del continente, que tenemos la mayor juventud de trabajo, de capacidad de producción, de consumo. Nosotros somos una potencia, pero sin ideas. Sin ideas. Y claro, una potencia sin idea es un barco a la deriva. y entonces la idea nuestra es tener un proyecto y proponerlo a Estados Unidos, pero solo si yo voy solo a Washington, ni con el portero de la Casa Blanca me dejan hablar. Me para la guardia 100 metros antes. Pero si vamos mil, si vamos 24 países y decimos mire, este es el proyecto, nosotros somos sus socios y al contrario, nosotros no necesitamos nada, nosotros no necesitamos ayuda de ustedes. ¿y cómo va a ser eso? Nosotros no necesitamos ayuda de Estados Unidos, para nada. Nosotros unidos, los 24 naciones, los 25 que somos en todo el continente y que tengamos un proyecto para transformar nuestra realidad, salir de la pobreza, salir de la miseria, salir de la ignorancia para enfrentar el mundo del futuro, pues somos un potencial que no está previsto, no está previsto. Sin ningún costo. No está bueno, no está malo, pero no tiene posibilidad. ¿Cuál es la doctrina? Con el peronismo lo pienso. No, el peronismo fue una época brillante que yo la viví imposiblemente de igualar en estos tiempos. En estos tiempos no se puede hacer el peronismo. En estos tiempos se puede hacer llegar al humanismo, que es una instancia superior al peronismo que Perón lo previo hace 70 años, pero era un tránsito. Entonces, ahora nosotros tenemos la posibilidad debido a las emergencias que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos está enfrentando emergencias en el mundo. Tiene dos o tres guerras pendientes que no las puede resolver. O sea, esa guerra con Rusia y Ucrania es un problema que no ha sido resuelto. O sea, la OTAN ahí falló, fracasó, y Europa se le está cobrando lentamente la cuenta. Entonces, el problema ese ahora Estados Unidos es cómo resuelve eso. Tiene una guerra instalada estúpidamente en Medio Oriente con los árabes, los palestinos, los judíos y todo eso que no lo ha podido resolver porque es un problema de Estados Unidos. No es un problema de Israel y es un problema de Irán y es un problema de los palestinos. es un problema de Estados Unidos, es un problema de Europa. Entonces, no ha podido resolver y ahora tiene un problema en Latinoamérica. Miles y miles estamos viéndolo en México todos los días. Incontenible ya y dentro de 10 años cómo va a ser eso si dejamos así. Sin idea porque el problema acá es lo que se necesitan a gritos que está diciendo la realidad son ideas renovadoras acorde con la realidad no acorde que vamos a acusar que son comunistas. Por favor. Eso es obsoleto en un argumento para hace 30 años atrás pero no ahora. Acá lo que se trata es de sembrar ideas y es muy posible que la mayor parte de las ideas que se siembran no proliferen no proliferen pero en la búsqueda siempre alguna respuesta existe y Estados Unidos aunque ustedes lo creen no lo crean necesita ideas porque las cosas como realmente están sucediendo no le están funcionando a Estados Unidos y que digamos nosotros que se embromen nos afecta a nosotros nosotros estamos en el continente y somos dependientes de ellos todas las corporaciones están y estarán en nuestros países si ellos dejaran de producir qué sé yo papel higiénico o darnos electricidad o darnos la medicina o nos ahogan en una semana entonces pero además nosotros podemos aprovechar el potencial de ellos para nosotros dejar de lamentarnos dejar de ser perigüeños de tener políticos incapaces sin esto que no tienen idea que no tienen propuestas y simplemente el tema es que en este momento es un momento en el mundo de emergencias porque la realidad ha primado sobre todas las teorías filosóficas políticas sean del tamaño y la calidad que sean o sea los chinos siguen indetenibles los rusos están entretenidos en una guerra que le han plantado ahí en fin el mundo está y acá están muy preocupados esta gente tiene varios frentes abiertos y no los pueden resolver o sea que la verdad es y nosotros estamos en un en un trance de drama de drama de cosas que no podemos encontrar la cuadratura del círculo en nada nuestros políticos por más proyectos que ellos propongan a sus pueblos no pueden llevarlos a cabo o sea hay una cosa que es prioridad y fundamental que desestabiliza todo gobierno que asuma por más proyectos ideas que tenga que es la deuda esa gran deuda internacional contraída en una época de desesperación en fin de inconsciencia y eso ha sido es el problema de la deuda externa que tienen todos nuestros países y que están condicionados de todos los órdenes políticos sociales y económicos pues no van a salir nunca por eso y mucho menos individualmente porque no hay un proyecto colectivo que tenga la suficiente fuerza que provenga de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades para que cambien las cosas como está nada va a cambiar Estados Unidos no va a cambiar el poder financiero que opera desde Gualestri no va a cambiar pues está haciendo muy bien en sus negocios a ellos acá les importa el problema social pero cuando se producen los fenómenos que están de esas grandes caravanas de miles y miles transitando a través de México poniendo un país de México que tiene problemas naturales con un problema todavía adyacente pues un problema que va en un momento México no va a poder contenerlos si no crean una alternativa cuál es la idea que tenemos nosotros dentro de nuestro aparente delirio es que Estados Unidos se sienta en una mesa de negociaciones para realmente resolver y cuál sería el primer paso me preguntarán ahí empezamos a hablar en serio entonces ya te interesa no soy el loco viejo que quiere enterrarlo en un manicomio si me preguntás cuál sería el primer paso quiere decir que estás entrando en razonamiento quiere decir que no eres tan bruto como muchas veces puede alguno imaginar y ahí está la solución o por lo menos el inicio de la solución o sea nosotros tenemos una enorme riqueza pero está muerta ahí y no podemos consumir y no podemos producir y no podemos educar y elevar el nivel cultural de esa población que está desesperada y cada vez más y le da pie al delito a la delincuencia al narcotráfico a todo eso o sea todo el problema de delicuencia que tenemos a lo largo de todo el continente es de la pobreza no es originario del comunismo es un problema de pobreza de marginación social entonces tenemos que empezar a resolverlo porque si no esto va avanzando va avanzando sobre el norte que son los que tienen la plata los que tienen las posibilidades y el consumo entonces la propuesta me dijiste y ahí si estás hablando en serio entonces te interesa y acá no se trata de desplazar a nadie ni que nadie pierda nada acá se trata de que todos ganemos que gane Estados Unidos que el poder financiero no corra riesgos como está corriendo riesgo y que nosotros dejemos la marginación absolutamente y total y podamos dedicarnos a combatir la delincuencia a educar a nuestros pueblos a darle mejor bienestar salud vivienda que no entremos ingresemos al mundo moderno del consumo de las ciencias y las tecnologías disfrutar de los placeres de los beneficios que producen la riqueza y la riqueza también produce consumo o sea entrar en esa cadena moderna de no privilegio de acabarse con las marginaciones las marginaciones tienen siempre el problema de todo índole entonces hay un camino hay varios caminos pero el primero que habría que hacer es lograr una moratoria sería el paso principal para empezar a hablar en serio o sea yo te debo cuánto 400 mil millones de dólares por ejemplo la argentina que debo eso ya está aceptado eso o sea no estamos discutiendo y te los voy a pagar no hay problema pero necesito que me des 20 años para que mientras esos 20 años nos organicemos con un gran proyecto tú seas mi socio consuma lo que yo produzco y yo pueda consumir lo que tu ciencia y tecnología me traen de China que son ustedes o ustedes mismos y vamos a elevar y vamos a elevar el nivel de estos mil y pico de millones de habitantes que somos en el continente vamos a lograr un continentalismo para lograr y asegurar la paz y te sigo debiendo ese dinero pero ahora hazte cargo tú políticamente Estados Unidos desde la Casa Blanca de controlar esto emocionalmente que digas o que expliques o que no sé tendrás mil formas de hacerlo porque tienes la capacidad para pensar por todos nosotros cómo resuelves eso mira estos 400 mil millones de dólares que la Argentina debe no están negando la deuda pero la Argentina tiene una riqueza monstruosa y son casi 50 millones de habitantes esa gente no es que merece una oportunidad lo vamos a ayudar vamos a ser socios con ellos vamos a compartir con ellos todo ese extraordinario caudal de inteligencia de capacidades de virtuosidades y de beneficios entonces cuando se haga eso desde la Casa Blanca de la Juicina Oval y surja un ideario político un ideario político y un gobernante que tenga prioridad y preponderancia y predicamento sobre el poder corporativo el poder financiero el poder militar el poder estratégico empieza la solución para todo un continente no sé si me explico pero no creo que soy tan tonto que creo que si lo propongo ahora esto lo van a aceptar mañana esto hay que procesarlo en el tiempo y tenemos nosotros que trabajar nosotros para ir al continentalismo nosotros estos los 450 millones que somos de latinoamericanos para constituirlos en una fuerza ordenada y desde ahí partir para una gran propuesta con Estados Unidos ¿cuándo lo podemos hacer? y eso no depende de mí está la idea la unidad latinoamericana tiene que tener un sentido no es una unidad estúpida para problemas para soluciones para encontrar soluciones la unidad latinoamericana significaría a veintitantas naciones al unísono sentarse con Estados Unidos y con el poder financiero que ahora si se lo propusieran esto te dicen estás loco ni te quieren oír ni siquiera pero si lográramos la unidad del continente esta gente tendría los intratables que sentarse a negociar y aceptar la propuesta nuestra veinte años veinte años de moratoria es la única forma de resolver los problemas y ahora parece una cosa de loco sin embargo a eso vamos eso es lo que estoy haciendo con mucha modestia con enormes esfuerzos que parten desde la cama de mi casa hasta todo lo que estoy haciendo que te crees que para mi es una fiesta esto yo estoy desafiando una cantidad de problemas que tengo que enfrentar porque tengo que enfrentar problemas diarios para que me entiendan los míos incluso no me estoy lamentando estoy diciendo la tarea que estoy desarrollando con mucha modestia y con mucho entusiasmo en mis últimos años mis últimos cartuchos hermano tenía muchas ganas de contarte esta historia de hablarte de estas ensoñaciones estas búsquedas por tanto tiempo quería que vieras en tu imaginación corporizado un imposible porque solamente los imposibles son nuestras realidades y tal vez te parezca esto una ensoñación propia de un viejo que ya está de retirada que ya se va cargado de experiencias de aprendizaje sobre la marcha sufriendo las desventuras naturales que uno debió atravesar para medianamente aprender algo norteamérica es la cruz y el la salvación de nuestras experiencias de vida de guste o no te guste lo aceptes o no lo aceptes te parezca un absurdo lo que yo te digo o te parezca algo abominable que estoy entregado que estoy no hay otra hermano te lo puedo asegurar no hay otra 70 años de tarea me lo confirman yo he estado en la lucha que ustedes todavía no han empezado siempre en la universidad aprendiendo no sé a lo mejor te puede servir pero mientras tanto no voy a dejar de insistir en lo mismo mañana nos volvemos a ver qué te parece es necesario ¿no?